La vecina a mí me tiene esto a acabar Ella a mí me tiene desagredita Porque tengo viejo y a mi bien monta En el bar entero ya no sabía Después o la Lisboa y la universidad Mi familia entera la puso a brillar Cero pelotero, eso no deja nada Y por más que hable no le voy a parar Si a mí me gusta mi viejo beso, ¿qué le importa a usted? Yo lo hago por mi dinero y tú lo haces por placer Me compran apartamento y tú alquilas donde José Entonces dime lo que tú dices A mí me confunden con Nicki Mina Porque tengo flow demasiado pa' ya A ti te confunden con un guau guau Porque lo tuyo es hooka sin desayunar Porque pibes cuero y no sabes chapear A todos los menores lo quieren mudar Compra con salami y me quiere frontear Y traje mi viejo tomando caviar Si a mí me gusta mi viejo beso, ¿qué le importa a usted? Yo lo hago por mi dinero y tú lo haces por placer Me compran apartamento y tú alquilas donde José Entonces dime lo que tú dices Si a mí me gusta mi viejo beso, ¿qué le importa a usted? Yo lo hago por mi dinero y tú lo haces por placer Me compran apartamento y tú alquilas donde José Entonces dime lo que tú dices Y ahora en la melodía produciendo Ahora siéntate y bebe este tema brilla Cortesía de Alianni García La que brilla con luz propia DJ MC, DJ J, WUPE Records, Algelis, Freddie Graham Grábame ahí Ya no tamo en pelotero Lo que queremos es chapea viejo Ahora falta que nunca seamos muchachos Entonces dime lo que tú dices Ahora vamos a firmar la herencia Gracias.